En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal desesperado está. Alguien se acercaba a la tierra y dijo, puedo escuchar su pulso, es más suave de lo que esperaba, más débil, ahora no me decepciones, hice un largo viaje por ti y quiero al guerrero, quiero al rey. De fondo vemos que Bruce estaba en Nevada, almorzando, de pronto sintió esa perturbación y el Hulk se asomó, la voz dijo, quiero a Hulk. En el parque de trailers de Nueva Jersey, en donde dormía Jennifer Walters, se despertó alterada y se transformó en She-Hulk, ella se preguntó a qué se debía este repentino cambio y de la nada comenzó a correr, dijo, ¿qué demonios estoy haciendo ahora? En el centro de investigación Heroin, en Gamma World, Norman Osborn platicaba con la doctora Wainsborough, él dijo que quería hablar sobre los Warbound, ella dijo, sí señor, sé que ayudaron a Hulk a atacar nuestro planeta, pero durante el año que ha pasado, han protegido a miles de inocentes atrapados aquí en mundo Gamma. Él dijo, solo diremos que soy un gran creyente de la redención, así que, ¿cómo va esa infección que usted recogió mientras pasaba el tiempo con esos aliens? La doctora aclaró que no era una infección, sino una variedad de energías tectónicas transmitidas a través del agente sombra del planeta Sakaar. Ella procedió a dar una demostración y Norman cayó, él dijo, no pedí una demostración querida, pero me gusta. En Provo, Utah, Hulk se alejaba dando grandes saltos. Richards contó, querido Bruce, no sé incluso cuándo te enviaré esta carta, de alguna manera dudo que quieras escucharme por un largo tiempo, pero el último año cuando declaraste la guerra dijiste que volamos a tu reina y a un hijo no nacido en el planeta Sakaar, pero tu reina extraterrestre era una Old Strong, dotada de monumentales poderes tectónicos, y tú, bueno, eres el más fuerte que existe. Así que en el último año ensayé con 10 millones de simulaciones genéticas, y en un 1213% de las veces, tu hipotético hijo era lo bastante poderoso para sobrevivir a la explosión. Ahora los mapas estelares del planeta Sakaar fueron destruidos durante la guerra, pero no importa lo que pudieras pensar Bruce, siempre seré tu amigo, así que te prometo que algún día encontraré Sakaar, y si tu hijo vive, juro que haré lo que sea para protegerlo. En eso, Reed detectó en su computador una señal de alerta, y a 42 kilómetros de Dayton, Ohio, un agujero negro se abrió, y algo cayó. La voz dijo, ahora puedo sentirlos a todos, temblando como insectos atrapados en la lava. Aún no me han visto y ya están aterrorizados, pero no se preocupen débiles humanos, primero, vengo por él. Unos niños exploradores vieron asustados aquello que cayó del cielo. Se trataba de Sakaar, quien mientras se alejaba dijo, y luego decidiré lo que haré con el resto de su apestoso mundo. She-Hulk ya había corrido hasta Pensilvania, seguía preguntándose por qué de tal suceso. En eso, Reed Richards les tiró la mano, iban en el Fantastic Car. Ella se sorprendió y dijo, Ven, Johnny, no, esperen. Pero Reed le aclaró, Está bien, nos dirigimos a la misma dirección, Jen. La mole se burló de la ropa que llevaba. Ella explicó, Fui a la cama de arrozado y sin saber desperté verde y emocionada. Esperen, ¿dónde está Sue? Johnny dijo, encargándose de Hulk. Reed dijo, Dime lo que sabes, Jen. Ella comenzó a explicar, Es, es como un gancho en el pecho. Un gran magneto verde atrayéndome hacia el oeste. Me hace sentir, Rizueña, Chillona y llorona. ¿Qué sabes tú? Reed dijo, Tres minutos después de que empezaste a correr por Pensilvania, Un agujero de gusanos se abrió sobre Dayton, Ohio. La entidad que emergió está emitiendo radiación gamma con trazas del antiguo poder del planeta Sakaar. El niño o niña de Hulk sobrevivió y ahora ha llegado a la Tierra. Ella dijo, Él vino a la Tierra. Es un chico. Reed, sorprendido, preguntó, ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Y ella señaló, No me preguntes, Pero esto sucedió la última vez, Justo antes de que Hulk volviera. Y desperté en el medio de la noche, Y justo supe que, Todo tenía que ver con el cambio. En mundo gamma, Kork y Brut, Jugaban con unos niños cuando de repente sintieron un temblor. Se trataba de la doctora Kate. Al parecer, Se estaba saliendo de control. Kork la sostuvo y dijo, No puedo retenerte por mucho, Kate. Vuelve a ti misma, Antes de que tu antiguo poder. Pero ella comenzaba al bucear palabras. Dijo, Nosotros, Tenemos que ayudarle. Lo llamarán Monstruo Kork. Pero, Solo es un niño, Y no tiene idea de lo que son capaces. Por su parte, Scar, Se encontró con un lobo. Sobre Lancaster, Ohio, She-Hulk le preguntó a Reed, ¿Qué diablos es esto? Él, Sostenía una lanza y explicó, Es una lanza colectora de ADN. Perfora la piel del chico, Y seré capaz de calcular lo que tomará derribarlo. Jen se molestó un poco y dijo, No, no, no. Vamos, No vamos a atacar a un bebé con una extraña lanza. Pero Reed explicó, Si mis cálculos son correctos, Ese bebé pesa al menos 150 kilos. Pero tienes razón, Y ese es el por qué estás aquí. Eres su consanguínea, Y eres la central energética menos amenazadora que conozco. Lo que estoy intentando decir, Es que eres la mejor persona que creo que puede ser su primer contacto con la humanidad. Tienes que entender lo mucho que está en juego. Desde la guerra Hulk, Solo hemos visto una personalidad de Hulk tonto de Bruce. Johnny dijo, Si, es mi favorita. Y Ben añadió, A mí me gusta el gris. Johnny se burló, Si, porque es el único al que puedes vencer. Reed continuó, Creo que Bruce está sufriendo la ira de la encarnación cicatriz verde que nos atacó. Quizás porque recuerda el hundimiento de casi toda la costa este. Pero ahora, Hulk y su hijo están yendo directamente uno hacia el otro. Si los dos se reúnen y el hijo despierta a cicatriz verde, Literalmente podrían partir todo el mundo a la mitad. Ese es el por qué Sue está dejando aislado a Hulk. Está usando sus campos de fuerza para hacerlo más lento sin que se dé cuenta. Ese es el por qué no hemos notificado al gobierno o a los vengadores o a nadie más. No podemos permitirnos el riesgo de que esto sufra una escalada. Hasta que resolvamos todo, Nuestra única esperanza es mantenerlos separados y mantenerlos calmados. Unos cazadores que sobrevolaban el bosque donde se encontraba a Scar, le dispararon a aquel lobo. Los tipos se jactaron de que lo veían como un deporte. Scar percibió esto como una amenaza, así que no dudó, saltó y los atacó. Pero en eso Jennifer lo derribó y se disculpó enseguida. Ey, lo siento en serio, soy la tía Jen, eres en... ¿Hablas español? Scar se volteó sonriendo y dijo, Adiós. En eso un tanque le disparó por detrás. La mole llegó junto a él y le dijo, Muy bien pequeño vándalo, pero Reed le advirtió, No, no lo confrontes Ben. Y Ben dijo, Oh vamos elástico, sé que nunca has pensado pegarle a Franklin, pero algunos niños no van a parar hasta que los pongas sobre tus rodillas. Scar lo tomó de la mano y lo derribó sin apuro. Los militares comenzaron a disparar. Scar miró al helicóptero y le gritó, ¿Quieres matarme? Los jets comenzaron a disparar misiles. Reed le ordenó al comandante que retirara sus tropas. Y Scar gritó, Envíenme a Hulk. Unos transcentes que estaban ahí contemplaron la pelea y comenzaron a transmitir. Scar se deshizo de los tanques de inmediato y gritó, ¡Envíen a mi padre! La escena fue vista por varios personajes. Hércules, Loki, Wolverine, y Osborn. Quien le mostró la escena a la doctora y le preguntó, ¿Tiene algo que comentar? Ella dijo, No, no lo entienden, díganles que paren. Él es Scar, hijo de Hulk. Nacido en fuego, herido por monstruos, atado y torturado por locos sacerdotes sombra, y hecho polvo por el asesino bárbaro Axman Bond. Se llamó a sí mismo el asesino de asesinos, terminando con ejércitos completos. Y todo eso, lo hizo ser más fuerte de lo que llegaría a ser. Por su parte, Hulk estaba a punto de tomar impulso de nuevo. Reed le dijo a Sue, No lo dejes ir. Ella dijo, No lo haré. Pero mantenerlo y detenerlo son dos cosas distintas. Y Hulk saltó. A petición de Reed, la mole siguió peleando con Scar, esto para que le diera tiempo a Reed de analizar el ADN recolectado. En eso, Norman Osborn lo contactó y le dijo, Saca tu equipo, Reed Charts. Pero Reed dijo, Es solo un niño, Norman. Dame 50 segundos. Pero Norman dijo, Es un niño que partió dos tanques a la mitad con una gran espada. Solo tienes 3 segundos. Y en eso, los aviones comenzaron a bombardear. La antorcha humana se lanzó a detener los misiles. Scar arrojó a la mole contra él, y ambos comenzaron a caer. Jennifer le gritó, Scar, Muévete. Y una gran explosión se suscitó. Jen, Wainsborough y Hulk reaccionaron ante la explosión. Se habían percatado de que algo faltaba. Entonces Hulk se dejó caer. La mujer invisible le dijo enseguida, Por favor Bruce, espera. Y él dijo, Soy Hulk. Ella dijo, Está bien Hulk, soy tu amiga, ¿Me recuerdas? Y él dijo, Hulk solo recuerda. Hatsup. Luego Sue le dijo a Reed, Él no tiene idea de lo que está haciendo. Es como si solo estuviera cruzando a través de todo el país. ¿Qué sucede ahí Reed? ¿Qué pasó con el objetivo? Reed dijo, Sus señales de energía desaparecieron. No estoy consiguiendo nada. La mole preguntó, Jen, ¿Dónde lo enterramos? Ella dijo, No lo sé. Ya no puedo sentirlo. Entonces encontró la espada rota de Scar. Norman había visto todo a través de un satélite. Scar contó, Puedo sentir su pulso. Es más suave de lo que yo esperaba. Más débil. Aguarda, pero no es su pulso. Es el mío. Y vemos que Scar había sobrevivido a la explosión. Solo que se había transformado en un niño. ¡Suscríbete al canal!